porque los titulares de todos los medios a lo mejor no alcanzaron a entender o sin querer se omitió un poco de cómo vino organizado el tema de la presencia del cónsul de Filippo Romano acá en Mercedes. O sea, cuando en reuniones que tuvimos en La Plata, en el comité, se decide hacer visita, bueno, como estaba yo presente ahí y conversando se ofreció a arrancar por Mercedes y entonces la organización de todo este evento vino del comité con la Sociedad Italiana de Mercedes. O sea, fuimos nosotros quienes, gracias a Dios, ayudamos a impulsar la venida del cónsul acá. Bueno, muy contento porque ha sido muy recibido en todos los lugares que lo hemos llevado. Ha estado con el arzobispo, se han intercambiado ideas con él. Muy agradable porque el obispo aparte domina mucho el idioma y se pudo también llevar adelante así, que es como le gusta un poco a veces a los diplomáticos. En este caso al cónsul, nos recibió muy bien la presidenta del Consejo Deliberante, Sabrina Viñales, la verdad que junto con el señor Albini, que estuvo también el señor concejal Costa, Cerverino Costa. Así que con ello también estamos profundamente agradecidos. Luego el secretario de Gobierno, mientras venía el intendente, también nos fue recepcionando, estuvimos con él. Luego llegó el señor intendente. Así que bueno, estamos muy agradecidos. Entonces, como los mercedinos hemos recibido en su conjunto a esta visita que es tan importante para la colectividad mercedina. Y debo agregar que después cuando nos trasladamos a la fiesta de Salame, la colaboración incondicional que tuvimos de representantes de la Cámara Económica, de Ariel Pietrucha, del señor presidente y del secretario que también nos acompañó. La verdad que lo hicimos hacer junto con Pietrucha y los otros dos miembros de la Cámara Económica un recorrido por todos los stands de los productores. Después, degustaron todos los sabores de los salames mercedinos. Así que bueno, el Barán es muy contento, estenuado, cansado. Esto sirve para estrechar vínculos con las autoridades consulares, que es muy importante, porque en determinado momento uno puede pedir más ayuda cuando se requiere, sobre todo para asistir a la colectividad, que es lo que nos interesa, ya sea en temas de ciudadanía como en cualquier tema inherente a la colectividad. Así que estamos contentos. ¿Tuvo la posibilidad de mantener diálogo con gente de la comunidad? Sí, el señor. ¿El consul? Sí, en un momento cuando salimos del municipio vinimos acá, a la sede, y había gente esperándolo, porque habíamos convocado. Y bueno, intercambió ideas con unos cuantos. Bueno, mucha gente le reclamó el tema nocturno, que es un tema muy escabroso, pero le dijo lo mismo que decimos acá. El tema de los turnos es una cosa muy complicada por ahora. Se va a superar, porque la idea es corregir la forma de otorgar los turnos, pero mientras tanto ni siquiera el mismo consul puede hacer nada, porque esto viene todo digitalizado de Roma, y no se pueden cambiar los sistemas que hay enlatados, informatizados, de manera que no se pueden cambiar si no se dan las órdenes, las instrucciones. Eso está en víctera de tener soluciones. Y bueno, sí, hubo gente que cambió ideas con él. Pero bueno, imagino que para ustedes la satisfacción de haber podido tener esta conquista. Sí, no, por supuesto, la satisfacción es muy grande. Yo debo decir que, porque hay que ser claros a esta altura del partido, que yo lamento la ausencia. Fueron invitados del agente consular, de la agente consular Pamela Infanti, así como de su papá, el señor Armando Infanti, que la verdad que me sorprende mucho, no me sorprende, en realidad, porque tengo que ser sincero, pero es una lástima que no nos hayan visto juntos. Nosotros no dejamos de apreciarlos a ellos. Son gente buena, pero tienen posiciones muy intransigentes que no las comprendemos. Es lamentable eso. Pero bueno, más allá de ese tema, del cual de todas formas no me hago responsable yo, todo lo demás fue todo un éxito muy lindo.